¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un listado de las 5 nóminas más costosas de la Liga Colombiana en 2020. Esta cotización es basada en datos de Transfer Market, una de las páginas más importantes a nivel futbolístico. Cabe resaltar que la Liga Colombiana es la tercera más costosa de Sudamérica con un valor total de 282 millones de euros, por debajo de la Superliga Argentina que es la más costosa con 997 millones y la Serie A de Brasil que cuesta 946 millones. Y bien amigos, comencemos con el video. En el puesto número 5 se encuentra el actual campeón América de Cali con un valor de 20 millones 750 mil euros. El valor de la América se debe a que 22 jugadores lograron aumentar su costo individual gracias a la excelente campaña que realizaron en 2019, el cual lo llevó a obtener el título. El jugador más costoso del conjunto escarlata es el argentino Matías Pizano con un valor de 2 millones 500 mil euros, por encima de Adrián Ramos y Michael Rangel, cuyo valor es de un millón de dólares cada uno. Jesus Cabrera es el segundo jugador más costoso de la Mechita con un costo de 2 millones y en el tercer lugar está el volante Rafael Carrascal. El cuarto lugar lo ocupa Deportes Tolima con un valor de 21 millones 230 mil euros. En este momento solo 6 jugadores del Tolima están por debajo de los 500 mil euros, siendo Jason Gordillo el jugador más costoso del club con un valor de 2 millones de euros. Por debajo de él están el arquero Álvaro Montero con un costo de 1 millón 500 mil euros y el defensor Julián Quiñones que cuesta 1 millón 300 mil euros. Bien amigos, hemos llegado al tercer lugar el cual ocupa uno de los clubes más grandes de Colombia, Millonarios Fútbol Club, quien tiene un costo de 22 millones 130 mil euros. Cabe resaltar que en la nómina de Millonarios hay 12 jugadores que no superan los 500 mil euros, pero cuentan con un jugador que tiene un costo de 5 millones de euros y es el venezolano Wilker Fariñez. El segundo lugar lo ocupa el atacante Ayron del Valle quien actualmente cuesta 1 millón 500 mil euros y el cincelejano César Carrillo que cuesta 1 millón 300 mil. Llama la atención que el jugador Cristian Arango con pasado en Europa solo cueste 500 mil euros. Estamos llegando al final de este top 5 y el segundo lugar lo ocupa Atlético Nacional con un valor de 24 millones 230 mil euros. Hace pocos años la escuadra verdolaga comenzó a ser autosostenible, es decir, que su principal fuente de ingresos económicos dejó de ser la organización Ardila Lule. Hoy Nacional depende principalmente de la venta de jugadores, los patrocinadores y el abono de los hinchas. El jugador más costoso del equipo es Harlan Barrera con un costo de 3 millones de euros. Valdomero Perlaza y Eli Belton tienen un costo de 1 millón 300 mil euros y 1 millón 200 mil, el defensor Diego Braguieri y el rifle Cito Andrade. Y bien amigos, hemos llegado al puesto número uno, el cual lo ocupa el Junior de Barranquilla con un costo de 24 millones 580 mil euros. Aunque no lo crean, la gran estrella del club Teófilo Gutiérrez no está en el top 5 de los jugadores más costosos del Junior. Actualmente cuesta 1 millón 200 mil, pero es fácil de entender que esto se debe a su edad. Los jugadores Gabriel Fuentes y Caria González tienen un costo de 1 millón 300 mil euros. Y bien amigos, este ha sido el top 5 de las plantillas más costosas de la liga colombiana en 2020. Recuerda que en los comentarios puedes dejar tu opinión sobre qué top de fútbol colombiano o el fútbol internacional te gustaría ver en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.